Para el periodo de vacunación para la temporada de influencia estacional dos mil veinte se llevará a cabo del primero de octubre al treinta y uno de diciembre. El lema de la campaña es por tu bienestar y el de tu familia vacúnense. La meta de vacunación contra la influencia estacional se debe de cumplir al cien por ciento a más tardar del treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. Ya iniciamos la aplicación de la vacuna en días anteriores priorizando a todo el personal por la salud. Es una vacuna trivalente que nos protege a todos los las poblanas y los poblanos contra la influenza tipo A H1N1, la influenza tipo A H3N2 y la influenza tipo B, el linaje B Victoria. La vacunación en la población objetivo se vacunará a todos los menores de cinco años y a la población de sesenta años y más, a todas las embarazadas, a todo el personal médico, a toda la población de riesgo de cinco años a cincuenta y nueve años que tengan enfermedades cardíacas o pulmonares congénitas. Enfermedades crónicas como diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento. Cáncer, 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 personas que viven con VIH, SIDA. A través de los servicios de salud tenemos proyectado y programado vacunar a un millón cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho personas que tienen esta condición y en el total del sector público se vacunarán un millón setecientas diecisiete mil cuatrocientas veintinueve poblanas y poblanos. Estaremos aplicando la vacuna en quinientas setenta y nueve unidades de primer nivel de atención en un horario de las nueve de la mañana a las dos de la tarde y a través de brigadas y módulos que se instalarán en puestos estratégicos. Gracias.